Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos ¡Ay, mi mamá! En donde no tengamos que decir que somos solo amigos ¡Váyalo! Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino ¡Tú eres loco, Ramón! Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les saluda Néstor G. ¡Néstor García! Para presentarles al sonido que estremece tus sentidos El terrorista Terrorista Carau Con mucha rigidez y nada de distorsión ¿A qué me quedo contigo? Después Después De lo que ha sucedido Ya que el amor que me tenía acá a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestra ayer se ha escondido No tiene caos o dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo Será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que nos supimos retener Sin dar valor Sin dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre Y esta costumbre que nos hace tanto maño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre Y esta costumbre que nos hace tanto maño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo El terrorista El terrorista Un beso Me siento así Del mundo se me van los pies Y esta costumbre que nos hace tanto maño 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 Que se puedan disipar de ti Y esta costumbre que nos hace tanto maño 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 Este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvida Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor, que yo no te olvidaría nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarle No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida, espera por favor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría vivir un día sin tu amor Sin tu amor Memes, tu página no te quiera Ando buscando un amor fuera de lo como Producciones Richard Coa Besos que no piensan en el final Producciones Gustavo Mise Quiere entregarse sin miedo algún día a llorar Y goce sin frenos delante de amar Un amor que mira al cielo, amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas, que esté dispuesto a todo Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna llena, un sustidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi modo Porque en el amor soy fuera de lo común Oye amor, qué linda estás Te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico Que te detenga para ti Traje esta flor cuando la observé De ti en ella, la aporté Muy empático, un nostalico Como una prueba de mi amor Un atito fantástico para ti Es la verdad, que puedo hacer Si solo pienso en ti Mi amor lunático Es un iconostalico y platónico Química me pone tan sonambulón Cuando llegas a mi amor lunático Cuando llegas a mi Si, es un poco iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despítalo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Si tal vez descubres que me has extrañado Daniel el menor Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Anthony May Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han pesado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi Estás escuchando La mejor música A cargo de El Terrorista Caral Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Y a mis labios nuevamente te han pesado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado como un niño Dicen por ahí Que el que hace feliz Y que no te vende un paraíso Como yo Dicen por ahí Que has vuelto a reír Y cambió tu suerte Desde el día Que te fuiste de mi vida Me han dicho también Que eso no es amor Pero te conformas Porque amarme fue peor Me han dicho también Que en tu habitación Guardas escondida aquella foto Y al partir había roto Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce me asegura Que me extrañas Y que me nombras en tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño de tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume Entre tu ropa Y aunque lo niegues Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí Sé que te fallé Me dijiste adiós Y te despediste Engañando al corazón El tiempo pasó El viento cambió No soy tú nomás Entre la gente Si me tienes tan presente Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume Entre tu ropa Y aunque lo niegues Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí Pensar Que te decía Antony May Nunca jamás Podría alejarme De tu amor DJ Daniel Pensar Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera Ni siquiera pensar Aquel superhombre Aquel superhombre no No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo quiero volver a ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Todos bajo el mando de Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Es terrorista Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Caramba Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un liso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Y siempre más Tomarme solo un cigarro antes de dormir DJ Anthony Desearte y no tenerte junto a mí DJ Daniel La ducha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta que en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Vacila Llegó a tu vida Juegala Y entró en tu alma en silencio de puntillas Como un fantasma Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo El único en perder soy yo Y debo conformarme Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no hubiera por tenerte Que no hubiera por tenerte como antes Y no puede ser No puedo creer No puedo creer Que haya justo el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sueño Cada sueño Cada sueño Cada sueño Cada sueño Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel Entonces en el amor, la duda, la duda El entorno es más real Para no comenzar, surgió una conversación El prima éramos los dos Le contaba de su vida, le contaba de la mía Muchas cosas en común, nuestras historias terminan Nos seguimos encontrando, en el mismo boulevard Y hemos hecho nuestro mundo, y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entrega amor Por si acaso nuestro amor El terrorista Llegará a fallecer, por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido, aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es, por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada De mi vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé querido Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Tal vez contigo Por si acaso Tú te vas Yo sé que podía quedarme sin ti Y no puedo DJ Daniel Es difícil mi amor Más difícil de lo que ves DJ Anthony Me He dejado mi puerta entreabierta Mientras de tú sin avisar No te apartes de mi honor Yo pensé que con tanta experiencia Conocía a todos Y contigo aprendí que el amor No le importa a quién salvas Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mi honor Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos seres de quien no sabe nada Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mi dolor 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 Por amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso se dice que no sabe nada me he sabido hacer feliz Otra parte de mí, oh no Ya no importa cada noche que esperé Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Un segundo de rendirme te encontré Con piel, con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin no están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin no están en paz Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdido, unido, en dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a ratos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda No tanto en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo Y en dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a ratos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Me ves mix Tu página mi tejera Producciones Richard Goa Producciones Gustavo Music Gustavo Music Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Oh, 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 oh Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Si, si, si Cuando yo estoy contigo A ella la quiero tener Mas cuando a ella la consigo Así es que yo quiero ver Ella y yo Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Y cuando duermo con ella estoy pensando en la obra para quedarme dormido Y me abrazo bien a la almohada para llenar mi vacío Que dilema, ella o tú, se me rompe la vida Ven con ella y estoy contigo, quiero estar con ella Ven con ella, quiero estar contigo, estoy contigo y ya la quiero ver Ella de mi quiere todo, pero eso no puede ser Porque yo guardo reservas, pa' cuando te vuelva a ver Ven con ella y estoy contigo, quiero estar con ella Ven con ella, quiero estar contigo, estoy contigo y ya la quiero ver Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú Y luego tú, tú, y luego ella